Buenos días, profe. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de la espondilitis anquilosante y me voy a centrar, digamos, un poco en algunas claves que tiene que tener el neurocirujano y el cirujano de columna al momento de enfrentarse a estos pacientes. Cuando estamos hablando de la espondilitis anquilosante, estamos hablando de una enfermedad inflamatoria que nos va a presentar en cierto modo un daño estructural de la columna B vertebral y además está asociado a una fragilidad ósea. Digamos que en la fisiopatología estamos hablando de que hace parte del grupo de las espondiloartropatías. Digamos que los principales factores etiológicos son factores genéticos sumados a los factores ambientales. Dentro de los factores genéticos, digamos que el HLA-B27 positivo se ha encontrado en casi el 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante. Pero miren que solo el 5% de los pacientes que tienen HLA-B positivo van a desarrollar espondilitis anquilosante. Digamos que un factor de riesgo para sospechar espondilitis anquilosante es tener un familiar de primer grado con esta enfermedad. En cuanto a la fisiopatología, no quiero digamos que abondar mucho en esta enfermedad, pero me pareció importante compartir este artículo. Miren, uno de los autores es el doctor Juan Santiago Uribe. Los que no saben es un neurocirujano egresado del programa de neurocirugía en la Universidad de Antioquia. Posteriormente hizo neurocirugía en la Universidad de Tampa y actualmente es el neurocirujano líder del servicio de cirugía de columna del Hospital Barro en Phoenix. Miren que él nos está mostrando cómo digamos existen dos teorías para la formación de estos autoanticuerpos que lo que van a hacer es generar una inflamación en el esqueleto axial. Miren, él dice que puede ser por una hipótesis que es unos péptidos artritogénicos que se pueden desarrollar después de una infección por Yersinia, por Clamilla, pero actualmente digamos que la teoría que más se acepta es que existen en este alelo, que es un alelo del epítope de compatibilidad de inmunohistoquímica. Cuando se presentan unas cadenas pesadas, estas cadenas pesadas son las que digamos van a generar todos los cambios inflamatorios de la enfermedad. Digamos que aspectos importantes en la enfermedad vertebral es que las condilitinas que nos van a generar fusión, una disminución de la densidad ósea y una hipervascularización de los cuerpos vertebrales. Un problema digamos importante de generar esta fusión vertebral es que estos pacientes pueden desarrollar lo que se llama como la columna de bambú. Digamos que asociado a tener esa columna de bambú, estos pacientes pueden tener una deformidad. Miren como un paciente sano tiene una visión horizontal que le permite digamos generar sus actividades del día a día, mientras que un paciente que presente una deformidad va a tener completamente alterada su visión horizontal. Entonces, ¿por qué es importante hablar de espondilitis anquilosante en el servicio de neurocirugía? Muy bien, digamos que el papel del neurocirujano es acercarse a un diagnóstico oportuno buscando evitar la generación de deformidades y los efectos de esta enfermedad en la columna. ¿Cómo podemos digamos acercarnos a un diagnóstico oportuno? Muy bien, tenemos que sospechar esa enfermedad a los pacientes masculinos, generalmente jóvenes, que ingresan a nuestra consulta por un dolor lumbar axial. También pacientes que se presenten con signos o con diagnósticos ya realizados de sacroileitis bilateral. Realmente también son pacientes que se presentan con una rigidez matutina. Recuerden que es un dolor del esqueleto axial y siempre hay que preguntar si hay algún antecedente familiar de espondilitis anquilosante. Recuerden que esto nos aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad. Entonces, digamos que ¿qué es importante para el cirujano de columna? Muy bien, vamos a recordar que la espondilitis anquilosante nos va a tener estos tres alteraciones en la columna. Primero, una disminución de la mineralidad ósea, hasta un tercio de los pacientes se presentan con osteoporosis. Hay una deregulación total del balance sagital, lo que nos va a presentar en deformidad y posteriormente los pacientes nos presentan fusión. Recuerden la famosa espina, la famosa columna en bambú. Muy bien, digamos que los dos aspectos importantes de esta enfermedad en relación con la columna, que de los que vamos a hablar es su relación con los pacientes cuando generan trauma y los pacientes cuando ya generan deformidad. En cuanto al trauma, vamos a dar unas fracturas cervicales. Digamos que son más frecuentes los segmentos cervicales bajos, C5-AT1, son fracturas altamente inestables. ¿Por qué? Cuando usted tiene esto, una columna en bambú, vemos que la fractura vertebral se va a comportar similar a una fractura de huesos largos, por lo cual hay un mayor riesgo de un deterioro neurológico. Digamos que las dificultades al enfrentarnos a un paciente con una fractura cervical correspondiente tranquilos antes, que estos pacientes miren cómo nos van a presentar per se una deformidad o una deformidad sifótica. Recuerden, hay una irregulación en el balance sagital. O sea, normalmente los huesos en una hipervascularización nos aumentan el riesgo de tener una hematoma extraoral y que nos puede aumentar el riesgo de una compresión medulada. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber un neurocirujano? Bueno, estamos enfrentándonos frente a una columna rígida. Entonces, digamos, esa columna rígida nos va a presentar primero una fusión ósea. Segundo, miren los pacientes, hasta un 25% puede presentar algún grado de disminución de la densidad mineral ósea. Digamos que más adelante vamos a ver los métodos de fusión porque es importante recordar, dar esto en estos pacientes. Y tercero, miren que estos pacientes, como ya tienen fusión ósea, pueden presentar, digamos, un brazo de palanca largo en las fracturas que nos va a llevar a tener una mayor susceptibilidad para los déficits neurológicos. Y también nos presentan cierto grado de deformidad. Listo, miren lo que es una mirada hacia abajo, una completa irregulación de la mirada horizontal normal. Miren acá como estos pacientes empiezan a hacer, entonces, digamos, algunos mecanismos. Miren acá este paciente como tiene una sifosis cervical. Miren acá como tiene un ángulo, un ángulo mantilla, un ángulo ceja, mentón completamente alterado. Miren cómo está la mirada horizontal completamente alterada. Pero miren, el paciente empieza a hacer unos mecanismos compensatorios como va a ser una hiperextensión, una hiperextensión de la cadera y una flexión de la rodilla, buscando generar esto, tener una mirada horizontal que le permite, digamos, desplazarse en su día a día. Entonces, para eso los elementos importantes cuando nos enfrentamos a una fractura con espondritis anquilosante. Muy bien, vamos a hablar de la utilidad de la atracción cervical. Vamos a ver qué tipo de eficación se recomienda, eficación anterior, posterior o combinada, la que llamamos 360. ¿Cuál es el mecanismo de reducción ideal? Y si existe alguna, digamos, evidencia para una substracción cervical. Bueno, digamos que es importante saber que hasta el 60% de los pacientes que se presentan con fracturas, con fracturas asociadas a las posibilidades anquilosantes, presentan alguna demora en el diagnóstico. Miren lo importante que es conocer esto porque miren que hasta un 80% pueden tener riesgo de un deterioro neurológico. Miren que las fracturas vertebrales en esta enfermedad no son raras, miren que cerca del 20% los más presentan y el nivel más afectado, sin duda, es el nivel cervical. En el enfoque inicial de estos pacientes, estamos hablando de que son fracturas inestables, digamos que la musculatura cervical de estos pacientes va a estar completamente atrófica. Es importante recordar esto, mantener el paciente en una posición ideal. Estos pacientes generalmente como ya tienen la columna completamente deformada, prefieren estar en cierto grado de sifosis, tenemos que evitar la posición neutra. Que recuerden que estos pacientes como tienen un brazo de palanca tan largo, si yo los pongo en una posición neutra, puedo aumentar el riesgo de una compresión medular. Y es importante tener un acceso rápido a ayudas diagnósticas. Digamos que la sospecha se debe hacer entre un paciente con antecedentes, con dinitis anquilosante, que se presente con un dolor cervical, a lo que sea un déficit neurológico o el paciente que se sostiene la cabeza en una posición en flexión. Estos digamos que son signos de bandera roja para sospechar una fractura cervical en este tipo de pacientes. En cuanto a las ayudas diagnósticas, vamos a ver qué tan útil es hacer un diagnóstico solo con tomografía o si siempre existe necesidad de la resonancia magnética. Para esto, miren, les traigo un estudio que se publicó en el año 2019. Digamos que el investigador principal fue el doctor Carlos Vela Barba. Los que no saben Carlos, el doctor Carlos Vela Barba es una... Yo me atrevería a decir que es la persona que más conoce de trauma espinal en el mundo. Miren, ¿qué nos va a decir? Que cuando usted está evaluando, los pacientes con espondilitis anquilosante tienen que conocer que la línea de la fractura es una línea transversa o oblicua. Él dice que se asemeja mucho a la fractura tipo chance de la unión dorso-lumbar. Y miren, él nos dice, una buena tomografía es diagnóstico hasta el 93% de los pacientes y la resonancia magnética simplemente dejó escapar un 1% de los casos. Entonces, miren acá el paciente con... Uno de los pacientes del estudio, el doctor Vela Barba, este fue el paciente, digamos que se escapó el diagnóstico. Miren acá con el segmento 2, 3, 4, 5, 6, se puede ver una fractura acá, una línea completamente oblicua. Y posteriormente en la resonancia es donde se pudo diagnosticar este tipo de fractura. Entonces, digamos que el doctor Carlos Vela Barba nos dice que es importante tener un acceso rápido a las ayudas diagnósticas, siempre priorizando una tomografía, y que en la minoría de los casos va a ser necesaria, digamos, la realización de una tomografía per se. Sin embargo, miren acá, este paciente está presentando, además de la fractura, un hematoma epígura. Digamos que también es importante acercarnos a una resonancia magnética cuando el paciente, además de tener un dolor cervical, tiene un déficit neurológico progresivo. Miren acá el hematoma. Entonces, en cuanto a los procedimientos de manejo de las fracturas cervicales, digamos que la tracción cervical o la jalotracción es importante, sin embargo, hay que recordar que es un manejo estacionario, por lo cual siempre se debe hacer a la atracción y posteriormente ya a la cirugía. En cuanto a la forma en la que se hacen, como estos pacientes ya tienen una deformidad sifótica, los pacientes ya tienen una deformidad sifótica, digamos que es importante hacer una atracción con poco peso, y miren siempre la dirección en la que debe ser dado la atracción. No debe ser igual que un paciente completamente sano, generalmente se le hace en este lado. Así no se debe hacer la atracción. Muy bien, digamos que en cuanto a la cirugía vamos a tener, digamos, algunas dificultades como es, uno, pacientes que tienen una deformidad sifótica tan grande, tenemos un problema con el posicionamiento en su pino en la mesa, el anestesiólogo puede tener alguna dificultad con los mecanismos o las vías que el barrio usar para la intubación. Bueno, digamos que tenemos algunas ventajas de llevar a un paciente a cirugía, que estén en una movilización temprana, pero ya les dije las dificultades, el posicionamiento en su pino en la mesa de cirugía, y el anestesiólogo, digamos, puede tener dificultades con los mecanismos de intubación. Muy bien, digamos que las fracturas se pueden, miren estos dos grandes grupos, fracturas transdiscales o fracturas transóceas. Estamos hablando de fracturas transdiscales, miren acá cómo se presenta una separación de la columna, miren que es una columna completamente rígida, que el trazo de fractura está entre los dos platillos terminales, mientras que una fractura transócea debe de haber una pérdida completa de la columna anterior sumada a un gap entre estos dos, entre estos dos segmentos del cuerpo vertebral completamente fracturado. Muy bien, entonces digamos que la pregunta cuando empieza en un paciente con fracturas cervicales con el inicio de la cirugía, ¿cuál es la mejor vía de manejo? ¿Vía anterior, vía posterior o una vía combinada? Muy bien, digamos que cuando estamos frente a una fractura transdiscal, miren acá los datos de fractura ante los patillos terminales, pero estoy preservando la columna anterior. Este hueso está bueno y este hueso está bueno, no presenta signos de fractura. Digamos que lo que recomiendan en la literatura en esos pacientes es llevar a esos pacientes con fracturas transdiscales o una fijación posterior larga, dos segmentos por arriba, dos segmentos por abajo, y en la caso de los tres estudios, digamos los estudios con mayor cantidad de pacientes, digamos que dicen que es importante intentar una técnica con unos tornillos pediculares cervicales, digamos que son los que presentan, digamos, menores tasas de pseudoartrosis, pero digamos que la técnica quirúrgica puede ser más laboriosa, por lo cual también se puede usar tornillos a masas laterales. Yo les recomiendo, digamos, que cuando estemos en segmentos cervicales bajos, como el segmento C7, intentar siempre un tornillo pedicular, porque digamos que la masa de C7 es, digamos que de más mala calidad. Tenemos que evitar parar en la unión cérvico-dorsal. Si el paciente tiene una fractura C7-G1, digamos que tengo que extender mi infusión, digamos, hacia los segmentos dorsales altos, si es necesario. Bien, cuanto a la vía anterior, miren, en este estudio nos van a decir que hasta un 50% de los pacientes donde se les hace únicamente la vía anterior para el manejo de la fractura, presentan falla en la instrumentación, con lo cual nos van a empezar, pues que a recomendar la vía combinada. La vía combinada sería una vía 360 y realmente les hacen alguna vertebrectomía. Listo. Les hacen una fusión cervical anterior y posteriormente la fusión cervical vía posterior, dos niveles por encima y al menos dos niveles por debajo. Listo. Miramos que estos son los dos estuos que nos van a empezar a, digamos, a validar, a validar, digamos, que la fusión es 360 en este tipo de pacientes. Por su parte, cuando estamos en pacientes con fracturas transócias, tenemos un compromiso, la columna anterior. Flores. Flores. Flores, güey. Tenemos aquí, estos pacientes como tienen la columna anterior completamente, alterada. Y miren acá, como tengo un trazo de fractura y nos vamos a tener un gap, o sea, una separación de estos dos cuerpos. Digamos que nos aumentan el riesgo de que haya una mala unión. Con lo cual, estos pacientes nos pueden presentar cierto grado de inestabilidad rotacional y un riesgo alto de traslación. Entonces, cuando estamos en un paciente con fractura transócias, digamos que la mejor vía, miren acá, este es el estudio con mayor número de pacientes, 37 pacientes. Miren, 10 pacientes se les hizo vía anterior, 11 pacientes vía 360 y 13 pacientes una vía 360 en dos tiempos. Por lo cual, cuando estamos frente a un paciente con la fractura transóncia, siempre va recomendado hacer una fijación 360 con una vía posterior larga. Cuando tenemos un paciente con las fracturas cervicales superiores, digamos que es la minoría de los pacientes, pero cuando presentan este tipo de fracturas, lo más frecuente es que se presenten en C2. Listo. Esos pacientes deben ser, digamos, a una fijación occipito cervical, donde la fusión puede, digamos, que parar en C2 o en C3. Sin embargo, cuando digamos que presentan fracturas múltiples, tanto de la unión occipito cervical como fracturas cervicales bajas, recuerden que es una de las más frecuentes, se debe hacer una fijación cervical, vía posterior larga. Hay que recordar que estos pacientes, como tienen en su fisiopatología una hipervascularización de la columna, esos huesos cervicales pueden presentar con la fractura mayores tasas de un hematoma epioral, con lo cual existe esta pregunta. ¿Es necesaria hacer una lacmenectomía profiláctica en todos los pacientes? Es decir, el paciente que no tiene el hematoma, pero sí tiene la fractura, cuando yo le voy a hacer una fijación posterior, si no tiene el hematoma, es necesario hacerle una laminectomía per se, una laminectomía completamente profiláctica. Digamos que hay autores que dicen que están a favor, porque dicen que al hacer una laminectomía, disminuye el riesgo de presentar una compresión medular por el hematoma. Pero hay otros autores que basados en los mecanismos biomecánicos de la columna dicen que al usar una laminectomía, aún usted habiendo fijado los segmentos vertebrales, aumenta el riesgo de tener una falla en la instrumentación. Muy bien. El segundo aspecto importante, las fondilites anquilosantes, habla de la deformidad espinal. Miren que hace un 30% de los pacientes con enfermedad anquilosante pueden presentar cierto grado de deformidad sifótica. Nuevamente le repito esto, lo peligroso de tener una deformidad sifótica, un paciente sano, tiene una mirada horizontal que le permite ver tanto, digamos, los medios como se desplaza, sumados a que le permite tener, digamos, un ángulo mentón externo suficiente para poderse alimentar, poder tener una buena función respiratoria, mientras que un paciente con deformidad sifótica tiene esto completamente alterado. Sumado a qué? Muy bien. Miren acá, digamos que esos son algunos valores que vamos a ver más adelante que nos pueden colaborar con el diagnóstico de la deformidad en estos pacientes. Entonces, digamos que los beneficios de intervenir una deformidad en un paciente con el fondilites anquilosantes son los siguientes. Primero, si usted corrige, esta deformidad va a disminuir el dolor porque los pacientes tienen una fatiga muscular. Además, los músculos cervicales pueden ser atróficos por la misma inflamación crónica de esta patología. Pueden mejorar la función pulmonar. Lo más importante, hay una mejora en la calidad de vida. Miren acá este estudio salió publicado en el año 2014. Miren acá como nos están mostrando que hacer oseotomías con su fracción vehicular mejora no solo la deformidad en estos pacientes sino también la función respiratoria. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante mejorar la sifosis? Muy bien. Miren acá, cuando tenemos un paciente con un... con una mirada horizontal normal, el B, esto es un ejemplo que les quise poner. Él puede ver esto. Listo, miren este paciente como se puede desplazar tranquilamente por la sala de su apartamento, mientras que un paciente que presente una completa deformidad cervical tiene una alteración de su mirada horizontal y él tiene que ver esto. Listo, cuando usted está viendo esto en su propia casa, usted está aumentando el riesgo de caídas y una caída en un paciente con espondilite sanquilosante con deformidad cervical es un factor de riesgo para una fractura grave. Bien. Luego, nuevamente le repito, los mecanismos compensadores, vamos a ver eso porque es importante. Miren los mecanismos de este paciente como tiene que hacer una flexión de su rodilla, una hiperextensión de su cadera para lograr una adecuada mirada horizontal para poderse desplazar y hacer sus actividades de alquimia a día. ¿Qué sucede? Digamos que la corrección de la deformidad no es fácil, miren que existen hasta un 60% de reportes de complicaciones y miren, las complicaciones neuróticas también son muchas, miren que casi una cuarta parte de los pacientes. Este artículo es muy interesante porque miren cómo nos van, digamos, a dividir la cifosis de la enfermedad anquilosante en cuatro tipos, tipo 1 y la cifosis es en la columna lumbar, tipo 2 en la columna dorsolumbar, tipo 3 en la columna dorsal y tipo 4 en menos frecuente la columna cérvica. ¿Por qué es importante eso? Muy bien, puedo presentar a un paciente completamente normal, miren cómo su línea de la plomada de C2 pasa posterior a la cabeza femoral, digamos que nos está tocando la parte posterior del cuerpo del E5 y del S1, miren cómo la línea de la plomada de C7 también está completamente fisiológica, si es un paciente completamente normal, es de una mirada horizontal adecuada. Sin embargo, yo tengo que saber dónde está el problema de mi paciente, este es un paciente que tiene una línea de la plomada de C7 completamente normal, pero miren cómo tiene una enfermedad en su columna cervical, en la línea de la plomada de C2 cómo está completamente alterada y miren esto, la distancia entre C2 e C7 cómo es claramente mayor de 4 cm. Por otra parte, puede tener un paciente en una cifosis en la unión toracolumbar, entonces miren cómo este paciente tiene línea de la plomada de C2 completamente alterada, línea de la plomada de C7 completamente alterada, pero miren, la columna cervical en realidad no está enferma porque el problema está acá, la columna toracolumbar, miren la distancia C2, C7 cómo está completamente conservada, o puedo tener el paciente tipo 4, un paciente con problema, tanto en la columna cervical como en la columna toracolumbar, ¿por qué es importante eso? Se tiene que saber cuál de estos tres pacientes está enfrentando usted con enfermedad anquilosante, un paciente con enfermedad únicamente en la columna cervical, un paciente con enfermedad únicamente en la columna toracolumbar, un paciente con enfermedad en las dos, ¿por qué es importante eso? Bueno, miremos este caso, tenemos este paciente, miren acá cómo la línea de C7 está completamente desplazada hacia anterior, la línea de C2 también está completamente desplazada hacia anterior, miren la distancia, C2, C7 cómo está completamente aumentada, este paciente se llevó primero a una corrección de la columna toracolumbar, se le hizo osteotomía por sustracción pedicular, miren acá cómo está la osteotomía, pero miren, corrigió la línea de C7, la línea de C2 no corrigió y el espacio entre C2 y C7 continuó completamente elevado, posteriormente este paciente se llevó a corrección de la columna cérvico-dorsal, ¿y qué pasó? columna de la línea de C7 conservada, la línea de C2 conservada y la distancia de C2 y C7 disminuyó bastante y el paciente ganó, miren acá, una mirada horizontal adecuada. Entonces, el objetivo no debe ser únicamente mejorar la mirada horizontal, sino también ver qué columna es la que tengo que fijar. Listo. Vamos acá a este caso. La pregunta ahora es dónde hacer las osteotomías. Listo, miren este paciente que se le hizo una osteotomía únicamente y se le hizo una fusión cervical anterior, miren acá cómo se está mostrando, miramos que una fusión cervical, miren, no corrigió para nada la deformidad cifótica. Por su parte, este mismo paciente se le hizo una osteotomía por su estado que un vehicular en C7 y en T1, miren cómo corrige adecuadamente la mirada horizontal y se le hace una fusión cervical 360 con una vía cervical posterior lácteca. Entonces, digamos que es importante recalcar nuevamente esto. Uno de cada tres pacientes con enfermedad anquilosante se va a presentar con osteoporosis. ¿Por qué es importante esto? Digamos que en el planeamiento de la corrección de la deformidad por espondilita anquilosante, digamos que las cajas no juegan un papel principal porque usted ya está enfrentándose hacia un hueso de mala calidad. Cuando usted tiene un hueso de mala calidad, digamos que las cajas digamos que no son protagonistas porque nos aumentan el riesgo de una pseudoartrosis. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de la espondilita y sanquilosante en la corrección de la deformidad? Las osteotomías. ¿Listo? ¿En qué nivel se debería hacer la osteotomía? Muy bien, acá les estoy mostrando dos ejemplos. Un paciente donde se le hizo una osteotomía alta, miren, el paciente corrigió, sí, corrigió su mirada horizontal, pues ya vamos a ver qué pasa. Y el otro paciente una osteotomía en C7 que también corrigió. Entonces, ¿dónde se debe hacer la osteotomía? ¿Un nivel cervical alto o un nivel cervical bajo? Muy bien, pues. Vamos acá al primer paciente. Miren cómo se le hace una osteotomía en C3, C5. No solo digamos que estuvo mal enfocado este paciente, sino que digamos que es una cirugía más compleja porque miren que tuvieron que hacer vía anterior, vía posterior y digamos que tuvieron que luchar contra las arterias vertebrales. Mayor riesgo de un débil neurológico. Miren cómo corrige su mirada horizontal, pero no corrige su deformidad sifótica. Miren acá la línea de C2 como está completamente alterada y les aseguro que la distancia C2, C7 está mayor a 4. Por su parte, el mismo paciente se le hizo una osteotomía por su distracción pedicular en C7, no sólo corrigió la mirada horizontal, lo que corrigió la deformidad sifótica. Miren acá cómo la línea de C2 está completamente centrada y cómo la distancia de C2, C7 disminuyó. Bueno, como conclusión, yo creo que la diapositiva más importante es esta. ¿Cuál es el papel del neurocirujano? Enfrentarse a este tipo de cirugía no es fácil, no es un hueso de mala calidad, son columnas rígidas, son columnas que sangran, son digamos que son abordajes complejos donde hay que hacer osteotomía, hay que hacer fusiones largas, entonces digamos que lo principal sería esto, hacer un diagnóstico oportuno de una enfermedad inflamatoria por espondilitis anquilosante. ¿Para qué? Evitar las deformidades, evitar los efectos de esta enfermedad sobre la columna y es importante remitir prontamente a los especialistas, generalmente son reumatólogos para empezar terapia biológica, digamos que los biológicos han impactado mucho la historia natural de esta enfermedad. De los otros aspectos como son si fijar posterior, fijar 360, eso depende más que todo del tipo de fractura, si hacer la osteotomía en C7 o niveles cervicales más altos, digamos que ya son temas que pueden pasar a un segundo plano, pero lo importante es esto, evitar que la enfermedad progrese para generar daños neurológicos en la columna. Bueno, eso era lo que les tenía el día de hoy, muchas gracias a todos ustedes, les agradezco su asistencia. Gracias, Felipe. Un tema muy interesante y muy difícil. La paciente que presentaste fue la que se, las imágenes que presentaste fue la señora que le hicieron la endoscopia en el hospital. Eso es un caso muy impresionante porque le hicieron una endoscopia y al parecer le hicieron una hiperextensión y es una fractura muy similar a la que presentaste. Esa señora, si no estoy mal, quedó cuadripléjica. Yo no tengo como mucho para aportar, me gustaría ver el concepto de Gustavo o el de Carlos Ruiz que están aquí presentes. Gracias. 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 O si alguien más quiere hacer algún comentario. Nacho, de pronto alguno de los presentes para tener un poco más de experiencia con los fundos y los anquilosantes realmente es una enfermedad o un problema espinal que cada vez se ve con menos frecuencia por el diagnóstico y el tratamiento oportuno por los reumatólogos. Básicamente lo que nos queda y que eventualmente vemos en los hospitales es los pacientes con trauma y es una situación que realmente es compleja por varias cosas primero porque son lesiones altamente inestables son lesiones que tienen una inestabilidad multiaxial con mucha frecuencia además de eso en pacientes que tienen un hueso de muy mala calidad Felipe lo expuso bien de cómo se deben enfrentar ese tipo de pacientes pero en general la recomendación dado que los pacientes tienen osteoporosis y densidades minerales óseas muy bajas pues la fijación intercorporal realmente no tiene mucha utilidad solo en el caso de que se tengan que hacer descompresiones si digamos si un paciente que tenga algún tipo de compresión anterior pero en general se usan las vías posteriores y digamos que una característica muy importante de esas instrumentaciones es que tienen que ser muy largas considerando la mala calidad ósea y obviamente pues se requiere que los puntos de fijación sean múltiples en cuanto a las deformidades en espondilitis anquilosante pues yo realmente hace días no 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 tengo pues como la oportunidad de operar un paciente con deformidades agitales espondilitis anquilosante hace como tres años tenía un paciente para operar pero no sé se perdió pero es un es como como la esencia de las osteotomías ósea los pacientes con espondilitis anquilosante son los que realmente se benefician de las osteotomías en esos casos es los que no tiene técnicamente que tener muy claro donde hace digamos la corrección para que el balance sea bueno hay un hay un tema que es que es muy bonito y me tocó digamos vivirlo de cerca en el FELU con el doctor Vial él tenía una serie de casos importantes de pacientes con espondilitis anquilosante y osteotomías de extensión cervical lo que hablaba Felipe de osteotomía de sustracción particular de ese 7 es una cirugía muy bonita porque porque se se hace sentado o ellos digamos que lo hacían con el paciente sentado y el paciente despierto y básicamente es como como hacer un gap adelante o sea fracturar la columna adelante después de nuestro tema de sustracción pedicular con el paciente despierto y hacer una fijación cervical posterior o cervicoterásica multisegmentaria entonces realmente no tengo pues con mucha experiencia en este momento con este tipo de pacientes creo que cada vez cada vez tendremos menos experiencia porque el tratamiento es muy efectivo tal vez si alguien más tiene algún aporte adicional sería muy valioso Yo sí tengo una pregunta adicional porque ocasionalmente nos llegan pacientes con fracturas dorsales o cervicales y Felipe si no se maldijo que recomendaba hacer un abordaje en 360 grados pues yo personalmente siempre los he operado por vía posterior y estos pacientes hacen una osificación pues muy importante y se fusionan muy rápido no es exagerado hacer una fusión en 360 grados les pregunto a Gustavo y a Felipe que estudió el tema es que por el trazo el trazo de fractura de esos pacientes generalmente es como como lo nombraron oblico o longitudinal o sea raramente hay unos estallidos de alguna vértebra por obviamente por la fisiopatología de la enfermedad porque es como como dijo Felipe se comporta como una fractura de huesos largos lo que decía es que si los pacientes se fusionan rápido pues digamos que sería lo que uno pudiera intuir pero realmente el riesgo de saludar trozos en los pacientes es de los más altos entonces por eso es que inclusive se recomienda las fijaciones las fijaciones largas en los pacientes con esa enfermedad porque el riesgo de saludar trozos por el riesgo de falla en el instrumental evidente por la alta inestabilidad de las fracturas es es alto el riesgo de falla entonces no digamos que días cervicales anteriores aunque Felipe por ahí habló algo de eso realmente las indicaciones son muy puntuales y yo diría que específicamente en algún paciente que necesite algún tipo de descompresión anterior de resto si un paciente no la necesita pues yo creo que no tiene no tiene indicación digamos profe que lo que en consello en la literatura dice que usted puede hacer una vía posterior larga porque estos pacientes si hacen lo que usted dice hacen una una fusión muy rápida pero cuando tienen un gap entre los cuerpos vertebrales de fractura muy alto digamos que esta fusión no puede ser tan rápida entonces si recomiendan en estos casos con fracturas con un gap entre los segmentos óseos fracturados muy alto hacer la vía 360 el resto es más recomendado hacer fusiones cervicales posteriores largas otra cosa que yo creo que es discutible es si los biológicos han modificado el curso natural de esta enfermedad yo creo que los biológicos en la espondilitis anquilosante no tienen el impacto que tienen sobre otras enfermedades digamos reumatológicas como la artista reumatoidea o el lupus o las enreñadas no sé si estoy equivocado en eso pero creo que es lo que he entendido de esta enfermedad no sé Felipe si leíste algo sobre los biológicos en espondilitis anquilosante profe más que solo la terapia biológica es importante lo que se ha impactado digamos que en la presentación de estas deformidades es un diagnóstico oportuno un diagnóstico temprano un diagnóstico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!